El Congreso del Estado de San Luis Potosí inauguró el tradicional altar de muertos en memoria de policías fallecidos en el cumplimiento de su deber, como una forma de agradecer y reconocer su servicio a la población. La diputada Bernarda Reyes Hernández dijo que la celebración del Día de Muertos es una de las más bellas e importantes por su riqueza cultural que se tiene en el Estado, la cual se vive en el Chantolo, en la Huasteca Potosina. Dice que en México no le tenemos a la muerte, sino que le celebramos y festejamos porque estamos conscientes que es lo único que tenemos seguro en la vida. Esta gran festividad cultural tiene sus antecedentes en raíces prehispánicas y que se celebra cada año el 30 de octubre al 2 de noviembre en toda la Huasteca Potosina, en donde se homenajea la vida y se trae en unos momentos a nuestros seres queridos que se han adelantado. Por su parte, la diputada Claudia Tristán Alvarado reiteró la importancia de que la niñez siga aprendiendo de estas tradiciones que tienen riqueza cultural, histórica y tradicional, pues es la única forma de seguir dando vida a quienes ya no están. México es rico en cultura y tradiciones y en esta fecha es representativa de ella y en este evento además recordaremos a hombres y mujeres que cumpliendo con su deber dieron su vida por defender los derechos de otros. Para este poder legislativo, por él honra la frase que dice, el que da no tiene derecho a recordar, pero el que recibe tiene la obligación de nunca olvidar. Las diputadas reiteraron el compromiso del poder legislativo en reconocer el trabajo que realizan mujeres y hombres policías, que ellos se brindan a la sociedad potosina y que en ocasiones en el cumplimiento de su deber, pierden la vida.